bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre guachipato versus estudiantes de la plata por la fecha número 1 de la copa libertadores temporada 2024 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para guachipato empezará el encuentro queriendo contar más fuerza de voluntad para hacer la frente al rival teniendo un poco más suerte a favor manteniendo un buen equilibrio en la cancha para que en ese tiempo tengan una buena autoridad de juego para terminar el partido queriendo tener un buen resultado final mientras que para estudiantes empezará el encuentro queriendo imponer su autoridad en el partido van a disputar la pelota como si fuera la última tratando mantener esa autoridad en el juego en cambio en ese tiempo van a dejar el paso atrás en la cual va a mermar un poco el juego finalizando así el encuentro lamentándose por aquellas situaciones de juego que hayan desperdiciado ya que en esta lectura tarot me estaré indicando que guachipato ganará el encuentro ya no voy a ver con el otro más atorado para poder confirmar esta predicción la predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 3 de abril del 2024 partido correspondiente al grupo C de la copa libertadores en la cual guachipato empezará el encuentro manteniendo su propio alcancero para obtener una buena autoridad de juego viendo que pueden tener una buena defensa una buena sesión en el juego ya que en el segundo tiempo van a salir a atacar constantemente manteniendo sobre el final del partido esa buena defensa y la manteniendo al alcancero mientras que para estudiantes empezará el encuentro queriendo tener una distribución del juego queriendo poner un poco más de pasión de juego a la hora de atacar teniendo una buena utilidad de juego para que en el segundo tiempo domina al rival para no ser el dominado finalizando así el encuentro terminando con un poco de tristeza o de desasosiego a la hora de finalizar el partido debido a que en esta lectura tarot me estaré indicando y confirmando que guachipato ganará el encuentro esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós